bienvenidos a un nuevo vídeo hemos estado revisando las estadísticas del canal y nos hemos dado cuenta que hay una pregunta que se repite muchísimo muchas personas en diferentes partes del mundo están buscando esto y es exactamente eso lo que les vamos a dar en este vídeo vamos a ver todos los números telefónicos para atención al servicio del cliente de claro en diferentes partes del mundo pero antes de que comiences a llamar tengo un par de consejos que me gustaría darte y que te van a ser muy útiles primero recuerda que en cualquier parte del mundo donde claro está presente suelen tener muchísimos abonados y el tiempo de espera en llamada telefónica suele ser largo para solucionar esto claro habilitó otras formas de atención al servicio del cliente por medio de chats en la página web videollamadas chats en las redes sociales etcétera para explicarte cómo funciona esto y cuáles son los links que puedas acudir puedes ver este vídeo la siguiente cosa importante que debes tomar en cuenta cuando hagas la llamada telefónica es recuerda que las personas que te atienden no son empleados directos de claro no tienen culpa de tu problema son empleados de un call center que están literal tratando de darte un servicio tratando de darte una solución así que los insultos las palabrotas el maltrato por favor ahora de lo siempre que tratar con educación y respeto a todas las personas que nos traten de ayudar cuando llames por vía telefónica por favor trata de ser directo las personas que te atienden les piden como estándar que tarden aproximadamente cuatro minutos entre cada cliente para que puedan pasar al siguiente cliente y la cola se mueva más rápido así que por favor no nos cuentes toda tu vida simplemente dinos necesito saber cuánto me toca la factura porque sube mi factura en esto porque tengo este programa porque está aquí quiero que me se activen lo de acá punto y te lo van a hacer y te van a ayudar y anotas fecha de la llamada nombre de la persona que te atendió el número de la orden para en el caso que hubiese alguna novedad y tú no estás conforme con el resultado de la gestión que solicitaste puedo decir este día a esta hora hablé con persona tal me dio este número de orden y me ofrecieron esto recuerden las demás telefónicas de claro son grabadas y ellos pueden verificar si la persona que te atendió cumplió realmente con lo que te ofreció y el último caso que te va a ser muy 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 útil recuerda la atención de claro suele ser 24 horas vía telefónica hay ciertas horas del día y de la noche que suelen tener menos congestión no son las horas normales pero si necesitas te pueden atender sobre cualquier tema en esas horas me refiero a antes de las 7 de la mañana 5 6 máximo 7 de la mañana me refiero a pasada a las 10 de la noche 10 11 12 1 de la mañana si estás despierto y necesitas que te atiendan si llamas a esas horas el tiempo es para suele ser mínimo o casi ni hay tiempo de esperar porque muy poca gente llama y en esos momentos te pueden atender con el recorrimiento que tú necesitas ok habiendo dicho todo esto comenzamos con el vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.